La muerta, ¿quién va a solucionar eso? Nadie, nadie viene a solucionar eso. María González es bisabuela de la menor de un año y nueve meses que falleció este martes al caer del cuarto piso de la Torre 2 de Curundú. ¿Qué pasó? Bueno, una niña se cayó, una niña se cayó de ahí arriba del cuarto piso. Porque estas barandas de este edificio están todos hechos en desastres. Si uno trata de arreglar esto, el gobierno no hace nada por esto. Ya estamos cansados. El Mibi viene y me dice la culpa al banco hipotecario. El banco hipotecario dice que yo no tiene nada que ver con esto. Nadie viene a solucionar eso. Toda la cosa que dan los mismos, se acabó y listo. Y aquí hay bastantes niños que juegan por aquí. Por favor, hasta cuándo. La menor Reynelis, Alejandra Córdoba, se encontraba visitando a su abuelo paterno al momento que cayó desde un barandal de las escaleras. El trágico accidente ocurrió a eso de las 10 de la noche. Eso es cuestión del Mibi. Que ellos, una administración que ellos tienen, que ellos solamente les corresponde cobrar. El Mibi vino y no dijo absolutamente nada. Hice un simulacro, unas mediciones y ya. Eso va a ser por ahora, mientras está reciente la muerte de mi sobrina y después. Hay que esperar que pierdan otra vida. Si ya van tres niños que se han caído, mi sobrina no es la primera. Ya van tres niños, solamente que ella llevó la peor parte, ella perdió la vida. Los otros dos niños no. Según familiares y vecinos del corregimiento de Curundú, el deceso de la niña de un año y nueve meses no es el primer caso. Con la niña, y nosotros queremos que ellos eliminen este barcón. Porque este barcón, y esta no es la primera niña. Que ustedes quieren hacer las reparaciones. Nosotros queremos eliminar estos barcones y no se pueden eliminar porque el Mibi viene y se opone. La oficina de prensa del Mibió informó que en las próximas horas se emitirá un comunicado sobre este caso. Mira, nos hicieron algo que ellos saben que estas barandas no flujen. Estas barandas no flujen. Mira la de aquí, mira la de aquí. Mira, mira, todo esto se sale. Con cámara de Cristian Setúr, Linda Brangnex, Noticias. Bueno, realmente muy triste y lamentable lo que sucedió con esta niña. Hay un comunicado del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que vamos a leer a continuación. Dice el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mibió expresa sus más sinceras condolencias a los familiares de la infante que perdió la vida recientemente tras caer de la Torre 2 del Proyecto Curundú. En referencia al lamentable hecho ocurrido, la entidad informa que la última etapa del Proyecto Curundú fue entregada por la empresa constructora el 5 de abril del año 2013. La empresa constructora otorgó un periodo de tres años de garantías, el cual venció el 5 de abril del 2016. Una vez vencido el plazo, la responsabilidad corresponde al beneficiario y a la entidad encargada del cobro de las mensualidades de los apartamentos. No dice cuál es la entidad encargada de cobrar. Cabe destacar que el Mibió brinda ayuda constante en cuanto a temas de limpieza de canales pluviales y otros aspectos comunitarios necesarios para el beneficio de los moradores y la convivencia. El director encargado de Ingeniería y Arquitectura, César Echeverría, explicó que una vez vencido el plazo de garantías, es responsabilidad de los propietarios regirse mediante la ley de propiedad horizontal con la entidad que realiza los cobros por mensualidad en dado caso. O sea, una administración debería ser en este caso del complejo habitacional. El Mibió es una unidad rectora y responsable de la administración y ejecución de las políticas, planes, los programas y las normas de la acción sectorial del Estado panameño en materia de vivienda. Es lo que dice el Mibió en este comunicado.